Los miembros del Consejo Nacional Electoral preparan sus respuestas para la Asamblea que inició un proceso de fiscalización en su contra por el retraso en la entrega de resultados. Los integrantes del Consejo están dispuestos a enfrentar un juicio político si esa es la decisión del Legislativo. Francisco Garcés con los detalles. En la Asamblea inicia un proceso de fiscalización a los vocales del CNE por el retraso en la entrega de resultados electorales. La Comisión de Fiscalización hizo el primer pedido de información que el CNE espera responder hasta la próxima semana. Remitiré esa información pero al mismo tiempo el día de hoy en respuesta a ese requerimiento pediré ser recibida por la Comisión en Pleno para explicar ese tema y todos los temas que han sido de interés nacional en este proceso electoral. Los miembros del CNE coinciden en que el retraso se produce por las inconsistencias en el Código de la Democracia y la posibilidad que da a los actores políticos de interponer varios recursos que acaban retrasando las decisiones electorales. Y recordemos y seamos francos, ¿no? Antes teníamos una sola línea, una sola orden y lo que decía el Consejo Nacional Electoral lo ratificaba el Tribunal Contencioso Electoral. Hoy estamos saliendo de eso y por esa situación es que están saliendo estas novedades que obviamente tienen que ser corregidas a través de la ley. Pero el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoce la responsabilidad política del organismo sobre todo por la situación en Los Ríos en donde la delegación provincial no pudo cumplir con su obligación de entregar resultados. Equivocarnos en eso es lo que nos trae precisamente todo este descalabro en el cual estamos nosotros en este momento. Ahora la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibirá las explicaciones del CNE y con ellas decidirá si amerita o no iniciar un juicio político contra los vocales electorales. Comisión de Fiscalización de la Asamblea